Hola, buenas tardes, gracias por entrar al blog. Hoy día quería hablar de cómo enamorar, entre comillas, profesionalmente una entrevista de trabajo. Porque claro, las entrevistas de trabajo es donde uno finalmente cierra o no cierra el trato de que a uno lo contraten para una posición dada. Es donde se establece o no la relación con la persona, se hace este click, donde hay esta empatía, donde uno dice Uy, me sentí súper cómodo y donde la persona que estaba entrevistando nos dice, esta es la persona que nos conviene a nosotros. Pero muchas veces la gente anda tan preocupada y tan nerviosa de prepararse bien para una entrevista, de investigar a fondo, de establecer sus logros y resultados con claridad, sus fortalezas, de saber hablar de sus debilidades, que a veces se olvidan de lo que es probablemente la parte más importante, y es cómo desarrollar su carisma durante una entrevista de trabajo, cómo favorecer, hacer ese click, cómo hacer que la gente se enamore de nosotros. Y cuando digo se enamore, es una metáfora para decir que la gente diga que efectivamente somos la persona ideal para la posición. Y a veces cuando se da ese fenómeno de enamoramiento, a veces hasta incluso nos dan más responsabilidades que antes, o simplemente nos ven con toda clase de luz positiva que hace que las cosas funcionen. Miren, yo veo eso a diario y cuando un ejecutivo, un trabajador, un empleado maneja bien una entrevista y logra hacer ese click, pues la cosa ya se va como por un tubo. ¿Qué es importante? Miren, una cosa bien importante es reconocer que la persona que está sentada al frente es nuestro cliente, que está mirando si nosotros tenemos el perfil para asumir los retos de la posición, si tenemos el encaje para calzar bien en el equipo, y si el tema nos motiva, nos anima, nos hace sentir muy bien. Pero luego, como dije al comienzo, está el tema subjetivo, el tema de cuánto me simpatiza, cuánto veo que encaja con nosotros, cuánto me cae bien, cuánto su energía me resulta agradable y positiva. Y para eso, a veces se empieza por pensarlo al revés. ¿Qué quiero decir? Pensar que una entrevista de trabajo no es un examen de grado, donde te están tomando un examen, esta gente extraña y mala que están ahí para hacerte sentir mal. No pensar en ellos como tus futuros clientes, como personas con las que podrías en efecto estar trabajando, y pensar también que son también seres humanos, que también necesitan sentirse bien, que se les dé aceptación, que les demos aprobación, que en el fondo se sientan cómodos consigo mismos, cómodos en su piel. Y si nosotros logramos hacerlos sentir así, nos lo devuelven. ¿Se acuerdan de la famosa ley de la reciprocidad? Entonces, acá la idea es, ¿cómo nos preparamos para llegar a una entrevista premunidos de la decisión de, vea la cara que vea, sea la persona como sea, claro, a medida que no haya un tema ético de valores de por medio, sea como sea esta persona, ¿cómo voy a ser yo para que me guste? Para, no solamente yo caerle bien, sino para que sienta que me cae bien a mí. Y claro, acá estamos buscando autenticidad, porque si uno finge o no es auténtico, eso se nota, y al final no es sino un gesto de manipulación. Pero, muchas veces uno empieza por pensar y mirar alrededor, oye, de repente llegaste al edificio y resulta que lo han remodelado y ha quedado precioso, lo comentas en la entrada, si es que tu opinión es genuina, o si resulta que la señorita de la recepción fue muy amable contigo, empiezas la reunión de repente mencionándole lo simpática que fue esta persona, lo amable, lo bien que te hizo sentir. Y si tú ves en la oficina, por ejemplo, que la persona tiene muchas fotos de sí mismo ganando un torneo de tenis, de repente decirle, oye, qué bien, qué bueno. O sea, otra vez, no es un tema de ir a halagar, o sobonear, o ser manipulador, pero sí tratar de hacer que la persona también se sienta bien, que la persona se sienta cómoda en su piel, y que la persona sienta que los estamos haciendo sentir positivamente. Eso, aunque ustedes no crean, favorece este clic, esa buena vibra que a veces uno siente con la gente de inmediato. Cuando nosotros sentimos esa amistad inmediata que surge con algunas personas, muchas veces no es porque hayan quedado seducidos, caído seducidos hasta nuestro encanto, sino es porque en el instante ambos, ambos dos, nos emitimos mensajes, señales subliminales, que nuestro cerebro capta, que son parte de nuestro lenguaje corporal, de aceptación, de aprobación, de sentirnos a gusto, de que la persona nos cae bien. Entonces, y ya para acabar, si quieren un tip adicional, yo sé que pueda sonar un poco extraño, pero confíen en mí que funciona, traten de pensar que podrían llegar a querer a esta persona. Es decir, tratan de emitir cariño, entre comillas. Yo sé que puede ser un desconocido, alguien que nunca has visto en tu vida, de acuerdo, pero si tú positivamente te encuentras a otro ser humano sentado frente a ti, con el cual, quién sabe por qué no, te podría gustar trabajar también, emitan ese positivismo, esa sonrisa, esa aceptación, que hace que se genere una relación mucho más fluida y una buena energía entre ambos lados. Y repito, solo para terminar, tiene que ser honesto, tiene que ser sincero, jamás manipulador, y no tiene un fin de ganarse la voluntad de nadie artificialmente, sino tiene la manera de abrirnos y de mostrar a las personas que nos podemos sentir muy cómodas con ellas. Cuando eso sucede, nos lo dan de vuelta y fluye una buena relación. Los dejo para que practiquen y muchas gracias, hasta la próxima. Chao.